La espera terminó y el fin de la obra llegó. La arena Potosí está lista para recibir grandes eventos de talla internacional que pondrán a San Luis Potosí en los ojos de todo el mundo. Con capacidad de 22.000 personas dependiendo del artista, escenario y acomodo del evento, la arena Potosí ofrece una excelente vista para disfrutar desde cualquier zona como público el espectáculo artístico, político, cultural, social y deportivo. Los cuatro niveles que tiene la arena Potosí se dividirán para la gente en zona diamante, VIP, ruedo, ruedo, palcos y general. Sin embargo, la estructura y diseño único permitirán gozar al máximo los eventos. Las pantallas tipo cintillos que están entre los niveles y las cuatro megapantallas centrales harán que la experiencia de la arena Potosí sea de primer nivel como recinto de talla internacional, así como Estados Unidos y Europa. De forma continua y directa, son más de 1.200 trabajadores los que han dejado su gran esfuerzo, su dor y corazón, mientras que más de 2.000 personas han colaborado con los detalles o acabados para tener la lista. Entre los artistas involucrados resaltan varios pintores que lograron dar vida al exterior de la arena Potosí, con murales respectivos de las cuatro regiones de San Luis Potosí, con la historia de la capital y zona centro, la naturaleza de la Huasteca, los colores y tradiciones de la zona media, así como la arquitectura y paisajes del altiplano potosino. La espera terminó y lo que parecía un recinto inalcanzable, al fin, al fin llegó. La arena Potosí está lista para posesionar a San Luis Potosí a niveles mundiales con eventos internacionales. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina